Soy de aquel pueblo de las flores del Valle Andaluz bañado de luz, ebrio de colores del Valle Andaluz bañado de luz, ebrio de colores ¡Viva mi Valle Florido! que es jardín de amor, de mozas en flor y es un verde nido que es jardín de amor, de mozas en flor y es un verde nido por el moto Méndez, que nació en mi pueblo canto con el alma la cueca chapaca, ¡viva San Lorenzo! canto con el alma la cueca chapaca, ¡viva San Lorenzo! canto con el alma la cueca chapaca, ¡viva San Lorenzo! ¡Viva San Lorenzo! canto con el alma la cueca chapaca, ¡viva San Lorenzo! canto con el alma la cueca chapaca, ¡viva San Lorenzo! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!